Bueno, buenos días. Estamos con Miriam Armendariz, administradora del hogar de discapacitados, haciendo el cierre de la colonia con los chicos. Hola, muy buenos días. Sí, hoy es el último día de la colonia. Realmente se ha trabajado muchísimo. Nosotros desde el hogar, como administradora, Norma Encina como directora de discapacidad, junto al área de deporte con todos los profesores. Realmente este año fue un año hermoso, donde se ha trabajado muchísimo, con mucha cantidad de profesores, chicos jóvenes, con mucho compromiso con la discapacidad. Tenemos gente de Alén, de Alberdi y también de acá de Bedia. No solamente concurrieron al balneario municipal, sino acá, a la pileta El Poli, y también compartieron en el natatorio del Dorado algunos días. Bueno, esto se hace con mucho amor, con mucho cariño, pensando en la inclusión para todos los chicos del distrito. Se pone la movilidad, como siempre está a cargo el municipio, pasando por los distintos lugares a levantar a cada uno de los discapacitados que concurren. También se les da el almuerzo y las actividades son diversas. Hay todo tipo de actividades, desde juegos, música, baile, canto, pintura, y por supuesto mucho agua, que es lo que más les gusta a ellos. Bueno, y acá estamos con Norma Encina también, que si no me equivoco es coordinadora del grupo de los chicos de capacidad diferente, ¿no es cierto? Estamos a cargo de la dirección de tercera edad, discapacidad y la mujer. La verdad que mi primera experiencia en trabajar a nivel municipalidad, y estoy fascinada porque el trabajo que se realiza, en este momento vamos a hablar de lo que es la discapacidad, en todo momento de inclusión de estos jóvenes, niños también, y adultos mayores, en forma permanente el trabajo de los profesores que han hecho esta colonia de vacaciones, está espectacular, muy bueno. Lo que pude compartir con los chicos es fascinante porque todos pueden, todos han logrado algo. Desde la música, desde el arte, desde la parte motriz, con los profesores, felicitaciones al grupo de trabajo porque Cachunga coordina, digamos Cachunga, Gabriel Solueta es el coordinador de toda esta experiencia espectacular, que año a año se viene trabajando, yo es la primera vez que participo, pero hace años que se realiza. Y el grupo de profesores también, grupo joven, con muchas ganas, motivados, con muchos deseos de que los jóvenes con capacidades diferentes tengan posibilidades de estar incluidos en todo sentido. Me parece espectacular lo que se ha hecho. Y los adultos mayores, ¿cómo han respondido a todo esto que es la colonia de vacaciones, que se los ha notado bastante incluidos y contentos? Sí, mañana es el cierre de los adultos mayores, muy buena. La experiencia también me gustó enormemente, mañana, bueno, espero compartir el cierre con ellos. Han trabajado desde caminatas, jugar a las cartas, charlas, guitarra, natación, pintura, una experiencia fascinante para todos y con los que charlé, con todos los adultos mayores, muy felices, muy felices con ganas de que continúe esta experiencia en este momento, que bueno, que está pautada hasta esta semana, dadas las condiciones de los profes, que todos tienen que tener también vacaciones y que todo tiene un principio y también un final, pero muy buena la experiencia también. Y también los compartí en el baniario. Yo con ellos no vine acá, con los adultos mayores, pero las veces que compartí, compartí en el baniario. Muy buena, muy buena experiencia. Es para que la gente se acerque y que muchos más valoricen esta hermosa tarea que se realiza desde el área municipal, con mucho deseo de acompañar al adulto mayor y a la persona con discapacidad, incluyéndolos en todo. La verdad que fue, para mí, fascinante. No hay palabra para describir lo que uno puede sentir cuando un adulto mayor se siente acompañado, contenido, escuchado y revalorizado. No se puede explicar en palabras. Y hablar también de valorar lo que sería la inclusión de los abuelos en este momento, del país donde, bueno, el gobierno nacional y provincial por ahí los tiene un poquito más postragados. Eso también es algo para, es un tema de análisis, es un tema para tener en cuenta. A partir de la dirección uno ve muchas situaciones de adultos mayores con necesidades diversas y situaciones complejas que se está atravesando a raíz de la situación socioeconómica y de las políticas por ahí no tan claras y de inclusión que se ven en este momento. Por un lado se trabaja, pareciese desde las políticas generales, al Estado incluyendo. Pero cuando vos vas a la realidad te encontrás que un señor no puede vivir con 4.000 pesos, que una pareja de ancianos no puede sostenerse con 8.000 pesos porque las necesidades que tienen son diversas y la cantidad en más de una ocasión de medicación que toma cada uno, los recursos con los que cuentan no les alcanza. Pero sí, desde el área municipal se trabaja mucho, acompañando desde el área de salud también. El municipio acompaña enormemente desde la parte alimentaria, desde acción social, desde la parte sanitaria, desde el hospital y también en esto la recreación, se acompaña en forma permanente. La verdad que la gestión desde años hace que hace una tarea importantísima, pero en este momento por ahí uno que está conviviendo y compartiéndolo revaloriza y valoriza todo esto que por ahí en otro momento no estuvo adentro y no lo vio como uno lo está viendo en este momento. Se invita a todos a que participen porque la verdad es que la participación hace que todos conozcamos las diversas tareas que realiza el municipio. Sobre todo esta, la inclusión de las personas con discapacidades diferentes y la tercera edad que es un tema. Y miren, en cuanto a los chicos también, atraviesan a nivel nacional y provincial prácticamente la misma situación que los adultos mayores con un poco de exclusión de parte del gobierno. Bueno, esta actividad se los nota bastante contentos. Sí, esta actividad es una actividad que se venía programando desde hace años, se viene intensificando año a año, se vienen incluyendo más chicos. Sí, hay serios problemas en la discapacidad en cuanto a lo que es toda la parte de cobertura, medicación, elementos ortopédicos, todo un gran reclamo. Eso, digamos, a nivel provincia y nación. En cuanto acá al distrito, mis palabras finales son de agradecimiento a Gabriel Zulueta, que es el coordinador, a todos esos profesores que ponen ese amor hacia los chicos. Son todos chicos jóvenes, excelente calidad de persona. Y por supuesto al intendente, al doctor Alberto Conancheri, que es el que año a año nos da esta posibilidad de armar este hermoso trabajo inclusivo para todos los chicos del distrito. Y una última preguntita, ¿las repercusiones que ha tenido la familia de los chicos? Bueno, la familia de los chicos están esperando que los llamemos todos los años, los convoquemos para la colonia. Y hoy casualmente recién me encontraba con una mamá de colonia Alverde y otra de Alverde y me dijo, ay Miriam, qué lástima que termina. Sí, es una lástima que termine, pero lógicamente que los profesores, primero, que han trabajado durante todo el año 2017, comenzaron en el 2018 trabajando, tienen que tomar unos días de descanso. Y segundo, que la mayoría ya la semana que viene, empiezan lógicamente en las escuelas a trabajar. Es decir, a cumplir el horario y comenzar a planificar las actividades del 2018 dentro de las aulas. Es por eso que lo tenemos que dar por finalizado. Digamos que es una fuerza mayor. A nosotros nos gustaría que continúe, como a los chicos, como a los padres, que les encanta venir. Hay mamás, hay mamás que vienen todos los años, acompañan durante la colonia a sus hijos. Hacen una tarea y colaboran con todo, una tarea admirable. Bueno, a esas mamás también les queremos agradecer el gran apoyo que nos brindan.